Bueno, pues explicamos el caso de este perrito. Este es un perrito que cogieron hace ya, pues ¿cuánto tiempo lo cogisteis? Dos años. Dos años y pico. Ahora está, pues ya lo veis, majete, pero fue de una protectora de Jaén, que nos lo mandaron. Las orejas no son postizas, son de él. Se llama Rocky y nos estaba comentando la chica, pues eso, efectivamente, este vino enfermito, este vino bastante malito. Vino con leishmaniosis, que lógicamente cuando se detectó... A los ocho meses. Se fue con D4 de aquí y aparentemente no tenía nada, pero luego se detectó leishmania. Es un caso, pues bueno, de vez en cuando hay alguno, porque si viene algún animal del sur, pues la verdad que, bueno, que algún caso ha habido, efectivamente. Y aquí le vemos, está en la granja de la Bayru y quiere su adoptante una cama para él. Aunque no sé si van a entrar las orejas, ¿eh? La verdad, el pobre. Pero está guapo, está guapo. ¿Qué le estás dando para la leishmania? A lopurinol. Dos al día. Dos al día. Pero me ha dicho el veterinario que si la gente analítica le sigue dando negativo, ¿por qué le da negativo? Si le da negativo ahora, bien. Le quitamos. ¿Le quitáis? ¿Pero para siempre? Me ha dicho que cada seis meses analítica. Eso te iba a decir, porque en realidad la leishmania no se cura. Sí, no. Lo que pasa es que la primera analítica que le hicieron dio uno sobre 1.800, ¿puede ser? O sea, un porcentaje altísimo. Sí, 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 claro, estaba, porque estaba pelado, ya estaba pelado. Sí, es aquí, no es tona, la verdad que aquí en el País Vasco no se suele ver. Suele ser más tema de Aragón, el sur y tal. Pero bueno, sí que vemos alguno de vez en cuando, pero claro, si el pobre salió después de cuatro meses se te podía haber salido con un año, o sea, lo que decía, sí. Y lo bueno fue eso que le salió una alergia. Sí, alergia, sí, sí, a lo bestia, sí, 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 sí. Y nada, empezamos con un carácter. Sí, 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 sí. Estuve en un busco por un mes, creo que fue, y luego ya la oporinol, y de maravilloso. Sí, no, no, claro, ahora ha sacado cosas muy majas, además. Pues bueno, aquí está, a ver si le buscamos la camita. Sí.